Igualdad Igualdad no genética Igualdad en diversidad Somos la firma de ella Con su historia y sus realidades Somos ríos de identidades Igualdad en la libertad Ventos de independencia hoy Acarician la tierra Acarician la vida Tus raíces profundas tienen Mucho más de quinientos años Mundo latinoamericano Desde tierra de fuego Hasta río bravo Todo el pueblo latino Tantos libertarios La montaña, la selva y el mar El paisaje de Pampa y Sol La memoria y el corazón Los saberes tradicionales La conciencia y la acción quebran De la descolonización Ventos de independencia hoy Acarician la tierra Acarician la vida Tus raíces profundas tienen Mucho más de quinientos años Mundo latinoamericano Desde tierra de fuego Hasta río bravo Como el pueblo latino Tantos libertarios Desde tierra de fuego Hasta río bravo Como el pueblo latino Tantos libertarios Desde tierra de fuego Hasta río bravo Como el pueblo latino Tantos libertarios Desde tierra de fuego Hasta río bravo Como el pueblo latino Tantos libertarios Desde tierra de fuego Desde tierra de fuego